Cuando acabe con el último Boxtron, me convertiré en el hombre más respetado de la ciudad. Cuando ven su vida amenazada, nos capturan y no hacemos nada. Por aquí. Encontrarán la ayuda allí donde menos se lo esperan. Para ayudaros, tendréis que hacer todo lo que yo diga. Lo primero, cajas fuera. ¡Ya basta! Los Boxtrolls ¿Por qué no people are always so pissed off? ¿Quién es pissed off? ¿Other que tú? No, no. Hola. Soy Elsa. Soy Elsa Hayes. Yo vivo en el departamento A, justo en el cuadro. Fred, el camino a la vida es tan largo. ¿Quién es eso? ¿Gandí? ¿Motor Teresa de Calcutá? ¿Rocky Balboa? Es baby steps. Una vez después de la otra. Yo quiero ir de vuelta. No me gusta el parque. ¿Dónde te pones, babe? ¿Te confío o no? No, Robin es blind. ¿Qué pasa? Tienes que iré a tres. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿En el último año? ¿Se escucharon el cobre? ¡Este 5! ¡Papá! 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 ¿Te has algo que tenéis? ¿Este alguna comida? ¿Experienz alguna emocionante? ¡All de lo que estábamos en un par de dos horas! ¿Debería la cobre? ¡Vamos a la fría! ¡Es un india surveillance drone! ¡Solar sales power an entire farm! ¿Qué te ha hecho, Murph? No, no. No, no. Murphys long. You're a well-educated man, Coop. And a trained pilot. And an engineer. The world doesn't need any more engineers. We didn't run out of planes and television sets. We ran out of food. We must think, not as individuals. But that's a species. I'm coming back. Deja de hacer, imbécil. Vamos a preparar un grupo de gente, defraudados por el sistema, pero con expedientes limpios y una trayectoria intachable dentro de lo que son los cuerpos de seguridad. We are fucked. Vamos a atracar en la misma noche los tres casinos más importantes de Rolega. Torrente, we're ready to start phase one. El atrasco lo vamos a hacer en inglés. ¡Vamos para allá, Saldoria! ¡Nos está tocando las tetas! Señora, que es por fuera, eh. Sin intención. Tenemos una forma muy particular de hacer las cosas. Pasa, estamos listos. Olen sus huevos, marital. Olen mis huevos. ¡Ja, ja, 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 ja!